¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es William, soy de Chiclayo y también me dedico al sistema inmobiliario allá. Y efectivamente la credibilidad del Dr. Verona y del hermoso grupo que estoy conociendo me permite invertir. Yo voy con 10 mil dólares, ya con lleno. Y quería preguntarte si hay un masterplan ya desarrollado. Gracias William. Genial, genial William. Me encanta la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya desarrollado con el Dr. Pinto y el arquitecto Edgar Paloarte todo el proyecto. Nosotros tenemos planeado sacar la resolución para la ejecución de la obra. Estamos abril a quincenas de mayo. Ya tenemos Don Flam, ya tenemos... El alcalde vino hoy día a las 6 de la mañana. Lamentablemente tenía urgencias y no pudo, no pudo esperarnos, ¿no? Tenían urgencias. Y entonces lo que el alcalde quiere es que el proyecto salga ya, ya, ya. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los políticos quieren contar con la idea de que se hizo y me gestió. Yo lo hice. Entonces él es el interesado, el más interesado es nosotros que el proyecto se desarrolle ya, ya, ya. Entonces tenemos de la mano todo el proyecto que él nos está apoyando. Tenemos el plan que tú mencionas ya. Nosotros tenemos ya los diseños en 3D, una semana, 10 días nada más. O sea, ya ustedes, todos los inversionistas, van a tener toda esa información. Y los que estén interesados en comprarlos, olvídate. Va a ser una magia. Para mí es una magia espectacular. ¿Alguien, alguno con su...